¿Cómo están mis amigos? Nos encontramos aquí en el colegio, más exactamente en el taller de electricidad, aquí en la oficina de Don Andulfo. Y está con nosotros nuestro querido coordinador Henry, quien nos ha conseguido una entrevista. Henry, yo quiero preguntarle, bueno, ¿cómo entró usted a trabajar en la comunidad salesiana desde cuando estaba en Bogotá? Bueno, yo soy el alumno del año 1977. En el año 1977 me gradué como bachiller técnico de mecánica industrial. Duré un año en el 78 aquí jugando baloncesto. Y en el 79 me fui para Bogotá a una invitación del padre Jaime Morales, que era el coordinador de pastoral. Y él me ingresó al centro de Don Bosco en el año 1979. 20 de febrero de 1979, entré como instructor de mecánica industrial. Allí trabajé algunos años. Luego el padre Javier de Nicoló, me fui para la obra del padre Javier de Nicoló, con IDIPRO y allá trabajé unos años. Y después volví otra vez al centro de Don Bosco. Y estando en el centro de Don Bosco, tuve la oportunidad de contactarme con un gran amigo, el padre Marco Fidel Benavides, quien en una instancia me dijo que me viniera por Bucaramanga. O sea que a usted lo trajo aquí el padre Marco Fidel Benavides, que bueno. Esa es una de las muchas buenas obras que ha hecho el padre Marco Fidel Benavides por Bucaramanga. Bueno, ¿y desde qué año entonces está aquí acompañándonos en Bucaramanga? Hace 10 años, 10 años venía de la Fundación Educativa Don Bosco, dirigía por el padre, en un tiempo por el padre Javier Castaño, y por el padre Víctor Trudo Bustos, ya fallecido, presidente de la Fundación Educativa Don Bosco. Llegué acá hace 10 años y 10 años llevo aquí afortunadamente con el Colegio Salud en Bucaramanga y pude celebrar como el saludo los 75 años de presencia de esta comunidad en Bucaramanga. Bueno, y en esos 10 años, Henry, cuéntenos más o menos de todas las experiencias que ha tenido con los chicos, ¿qué le ha calado, qué le ha quedado más en su mente? Bueno, una experiencia que tengo aquí es que yo vengo de Bogotá, de los colegios de Bogotá, donde todo el mundo me decía Sancocho, coordinador Sancocho y el coordinador Sancocho, cuando llegué aquí a Bucaramanga, por obras del padre de Marco Fidel me dijo, bueno, la era de Sancocho se acabó, aquí es el coordinador Henry Duero. Algunos todavía me preguntan, ¿y por qué Sancocho? Entonces, tengo este medio para que algunos conozcan el por qué me dicen Sancocho. Entonces, cuando trabajaba con el padre Javier de Nicoló hace más de 30 años, nosotros trabajamos en el atrio de la iglesia de los, de arriba de los Laches, y abajo quedaba una plaza de mercado. Nosotros jugábamos allá con los niños de la calle, fútbol en el atrio, y de pronto esto, la bola, la pelota se nos iba mucho a la parte de abajo, y la parte de abajo era donde estaba la parte de comidas, y ya habíamos tenido algunos inconvenientes. Un domingo, infortunadamente un domingo, un muchacho bateó muy duro el balón y tumbó una olla de Sancocho. Al tumbar la olla de Sancocho, pues la señora, una señora de la plaza, nos hizo un escándalo terrible, nosotros no teníamos plata, y nos trajo la policía y la policía, a todos los que estábamos del programa de rehabilitación de niños de la calle, nos llevaron pues a un patio, un patio que era la calle de los Laches, y allá estaban los presos en visita familiar, y allá un compañero nuestro empezó a cantar, yo quiero comer Sancocho, pero un Sancocho con papas, y así se fue, todo el día molestamos con eso, hicimos bailar los presos, la gente, hicimos una tarde envidiable, como a las 6 de la tarde aparece el padre Javier de Nicoló, pues arreglar el problema, y no había podido venir, a nosotros no nos pasó nada, nos dieron de comer, jugamos, cantamos, pero con ese ritmo de yo quiero comer Sancocho, entonces el padre Javier de Nicoló llegó allá y el policía en la puerta gritó, ¡el del problema del Sancocho! y entonces yo pude llevarse la mano, yo era el encargado, ¡yo, yo! entonces todos los presos me decían, ¡tá luego Sancocho, que vuelva Sancocho! y ese día me quedé con el apelativo de Sancocho. Sí, yo me acuerdo mucho que cuando estuvimos en Profortes, que usted estaba en el centro de Ombosco, todo el mundo le hablaba a usted y era Sancocho, entonces claro, cuando usted llegó aquí también recordamos ese, ese sobrenombre que tiene usted, y muchos aquí todavía le siguen diciendo Sancocho. Ustedes, aquí los muchachos, a veces, los que ya saben que me dicen Sancocho, entonces me gritan escondidas, nunca me he puesto bravo, pero yo les digo, si usted quiere ser bien amigo mío, me puede decir Sancocho, pero debe ser muy buen amigo mío. Pero le hagas Sancocho por lo bueno. Por lo bueno, por lo bueno. Entonces esto, una de las experiencias grandes es que, cuando pesco que alguien me dice Sancocho aquí, yo digo al muchacho, si usted es amigo mío, me puede decir Sancocho, si usted sea amigo mío, ¿qué es hacer amigo mío? llegar temprano, no cometer errores acá, respeto con los profesores, respeto con las normas de nuestro colegio, que no se haya involucrado en letreros, ni nada de eso, y pues eso me ha ayudado mucho en eso, pero aquí en Bucaramanga, sí tienen ese respeto de no decir Sancocho. Bueno, y con los papás, ¿cómo le van? Con los papás, pues el padre de familia de ahora es, es un padre de familia, que yo quiero que ama más a los chinos, le tiene más miedo a que los chinos cometan errores, y por eso se convierte en narcahuay. Entonces uno encuentra padres de familia peleando porque llegaron tarde, peleando porque no tienen uniforme de sus hijos, pero siempre tienen un pelo de excusas para favorecer al hijo. Entonces, si llegan tarde y uno no los deja entrar, o los impide entrar en ese momento, empiezan a decir que, ¿por qué no los dejan entrar si ellos vienen a estudiar? Entonces yo les digo que, ¿por qué no madrugan? No, es que a mí me cogió la tarde. Entonces hay oportunidades donde veo que el padre de familia, el papá es el que los levante, el papá es el que los viste, a muchachos cuya edad no tiene un silencio. O sea, se vuelven alcahuetas y terminan afectando un poco la promoción del muchacho. Bueno, pero cuénteme una experiencia con algún papá, algo particular que le haya pasado así, que sea para tener como anécdota. A ver eso, hay muchas experiencias, de las experiencias más cercanas tengo, el muchacho que llega tarde, el muchacho que llega tarde, y le digo, ¿por qué llega tarde? Y me dice, oiga profe, ¿me hace un favor? Péguenle la vaciada a mi papá, péguenle la regañada a mi papá, porque mi papá es el que se levanta tarde. Y entonces yo, al otro día, llegó tarde y le enseñó, señor, venga para acá, es que su hijo me dice que usted es el que se levanta tarde. Y el padre, el padre de familia me dice, sí, profe, es que no sé qué hacer, es que me coge la tarde, y yo soy el reloj de los muchachos. Pero resulta que el muchacho se levanta más temprano que usted, ¿por qué no lo deja venir a él en una bicicleta, o que coja un bus? No, 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 porque para eso compré la moto. Entonces uno dice, si compró la moto para llegar más temprano, el papá es el que se levanta tarde. ¿Qué será de nuestro muchacho en una universidad? Sí, en una universidad no va a ser eso. Y hay otras anécdotas, por ejemplo, las mamás que hacen excusa falsa, ¿no? Chinas que le dicen a uno, profe, es que yo no vine ayer porque nos cogió el sueño. Yo le digo, yo tengo que llamar a su mamá, me da el teléfono y llamo a la mamita, y la mamita me dice, profe, le dio un dolor de estómago, le dio diarrea, vómito, y yo no lo iba a mandar así. El chino estaba diciendo la verdad. El chino, entonces uno en ese momento dice a la mamá, increíble que su hijo sea, es mucho más honesto, mucho más honesto. Hace poquito con Giovanni, que es el otro coordinador, nos, nos, estábamos en reunión de profes cuando llegó la fiscalía, de la fiscalía que necesitan los dos coordinadores, claro. venimos porque un muchacho de ustedes se ahorcó anoche, se ha suicidado, y nos, uff, terrible, ¿cómo se llama el muchacho? No, el día pedió Pineda, Pineda, y Giovanni, no, a mí tampoco. Y el señor dijo, bueno, a mí me da pena, pero aquí tengo lo de lo que me manda la policía para averiguar cómo era el muchacho acá, estábamos averiguando las causas, y entonces cuando saca los papeles, dice, mira, aquí están los papeles, y aquí, entonces yo le dice, Instituto Tecnológico Damas o Zapata, yo le digo, no, nosotros somos tecnológicos, pero somos el salesiano. No me digan, perdón, señor, perdón, hasta luego. Sí, siempre nos confunden, ¿no? En ese momento me dio susto, porque el suicidio hemos tratado de una u otra forma con nuestros muchachos, hacer los que se quieran, y siempre nos dio como uno. Sí, sí. Otros que, por ejemplo, los exalumnos, hay muchos exalumnos que vienen y lleva 30 años sin entrar al colegio, me parece fabuloso cuando un exalumnos entra y sus ojos se ponen llorosos porque vienen los recuerdos gratos, los recuerdos de esos momentos gloriosos. Los años maravillosos. Los años maravillosos. Entonces dicen, profe, yo hacía 30 años no venía, no sabe cuánta alegría me da traer a mi esposa, a mis hijos, porque recién graduado me cambié de ciudad, otros se fueron al exterior, y cuando entra la alegría de entrar al salón donde estudiaron, de sentarse en una silla de esas, tomarse una foto, y sobre todo mostrarle al muchacho la garantía que teníamos nosotros en esas épocas doradas, en esos años maravillosos. Muy bien. Bueno, Henry, ¿qué mensaje le damos a nuestros exalumnos, a nuestros egresados desde este medio para que regresen y nos acompañen? Bueno, es alumnos, nosotros somos un colegio maravilloso. Creo que seguimos siendo lo mejor que tiene Bucaramanga, pero con muchas necesidades. Tal vez la pobreza de nosotros en nuestro tiempo fue una pobreza diferente, que eran a lo mejor papás mal luchadores, o con mejores ingresos, no sabe cómo era, pero ya el salesiano ya no es un colegio nacional, ni departamental, ni municipal, nosotros somos internacionales. Y a veces hemos dejado de ir a encuentros internacionales por recursos económicos. Robótica, por ejemplo, robótica tiene una ida a Medellín, ir allá a Medellín, a pesar de que el colegio nos colabora, la parte administrativa les colabora, con algo, siempre vamos pegados a un presupuesto que no se consigue. Yo que le diría a los exalumnos, exalumnos que nos van muy bien, exalumnos que la vida, gracias a su estudio, a su rectitud, a su honestidad, tienen buenos puestos. Tenemos muchos muchachos que no tienen para un uniforme, tenemos muchos muchachos que no tienen para ningún muerto. ojalá se apadrinaran. Nosotros, tanto profesores como directivos, nosotros los coordinadores nunca recibimos plata, solamente recibimos donaciones, un uniforme. hay promociones que ya me han dejado uniforme, miren, nosotros somos de la promoción tal, vamos a dejar dos uniformes de educación física, y dos uniformes de diario. ¿Qué talla? La que talla que ustedes quieran, porque nosotros tenemos niños desde, desde grado, plenaria, de grado cero, de grado, sí, de grado transición, y entonces son niños que son muy pobres. Y yo le haría eso, hombre, esto, démosle gracias a la vida, que tenemos familia, tenemos trabajo. Marius y la Ola siempre nos da un regalito, don Bosco, y aquellos que Dios, un Jesús, un Jehová, como lo quisiéramos llamar, siempre el regalito, siempre lo esperamos a final de año. Ayúdenos con uniforme, vínculense en el colegio, robótica, va a viajar a Estados Unidos, ¿no? Sí, tenemos la posibilidad, pero necesitamos conseguir el dinero. El dinero, hicimos, hace como dos años, hicimos una campaña, esos alumnos nos ayudaron mucho, esos alumnos que aparecían, mire, tengo 100 mil pesos, y una vez a la secretaría, y pudieron ir los amigos de Estados Unidos. En el 2018. Conseguimos 26 millones de pesos. Consiguieron 26 millones de pesos, y entre esos millones, les aparecen mucho los de los desalunos, que se vincularon. La idea de nosotros es, llegamos a los 75 años. Los 75 años, cada uno de ustedes son protagonistas de la historia de este colegio. Los del 69, los del 75, los del 86, los del 95, los del 2015, los del 2019, que se grabó en este año, son protagonistas de esa vivencia salesiana. Los invito, los invito, este sábado van a estar una promoción, esta promoción, son del 89, y esta promoción me dicen a mí, esto, profe, nosotros queremos la misa, y después que nos haga un recorrido, y yo, ¿qué quiere más? después nos vamos a venir a una finca, pero quiero que nos, que nos, que nos tenga un recorrido, que haya profesores que nos tengan un recorrido. ¿Y cuál es el recorrido? Que vean otra de sus talleres, que vean sus patios, que vean sus escaleras, que vean su salón, que vean, eh, hasta dónde hemos llegado nosotros. Yo les puedo decir a ustedes que, que este año fue bendecido por Dios, bendecido por María Osigla, ahora, somos el mejor colegio, eh, en la historia de la educación en Bucaramanga, tenemos el mejor directivo de Bucaramanga, tenemos la mejor banda sinfónica, la mejor banda marcial, eh, seguimos siendo pioneros, seguimos siendo protagonistas, en los encuentros de robótica, nos, nos buscan, nos, nos piden asesoría, eh, en energía alternativa, eh, tenemos el bachillerato en música, tenemos muchas cosas que ustedes, los exalunos, hacen parte de ello, visítenos, colabórenos, y sobre todo, eh, si no pueden colaborar, no importan, pero visítenos, la alegría de nosotros es atender, a ustedes los exalunos, muy amables, bueno, que muchísimas gracias Henry, estaremos entonces, muy amables, de todos los exalunos, a recibirlos con los brazos abiertos, hasta luego, hasta luego, y, hijo de puta, su rico, abiertos, 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 Gracias.